suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo como no hablando del partido de ayer que hemos jugado en Mestalla contra el Valencia y que hemos ganado por un gol a dos pues bien viendo la primera parte que hemos jugado ayer contra el Valencia pues uno se da cuenta que este Barça pues debe mejorar muchísimo también sorprende y mucho la titularidad de un jugador como Farrán Torres que no ha demostrado absolutamente nada desde que fichó por el Barça y ver también a un jugador como Pau Víctor que ha sido en mi opinión el mejor jugador de la gira americana del Barça y también de la pretemporada chupando banquillo pero bueno menos mal en la segunda parte sobre todo los últimos 20 minutos el Barça ha mejorado sobre todo tema de nivel físico se notó que el Barça está más trabajado que el Valencia porque ya los jugadores de la Valencia estaban ya fundidos y viendo el global del partido pues en mi opinión el Barça mereció ganar Robert Lewandowski fue el MVP del partido marcó dos goles sin embargo falló una tercera ocasión que en verdad sobre todo en partidos cruciales pues un delandero top no debería fallar vamos a recordar lo que dijo Robert Lewandowski nada más terminar el partido y ser elegido MVP del encuentro vamos a por ello por partida doble además ha tenido muy cerquita también el hat-trick para empezar y de qué manera la temporada ¿no? Robert Lewandowski buenas noches y enhorabuena buenas noches muchas gracias ¿qué importancia le das a empezar bien así el curso y sobre todo en un campo tan complicado? creo que hoy este partido es muy importante si hemos ganado y creo que en primero 20-25 minutos no hemos jugado muy muy bien pero luego en cada minuto hemos jugado mucho mejor y creo que en primera parte hemos tenido un poquito problema con llegar a más cerca a Eria pero en la final hemos marcado un gol en la segunda parte creo que hemos jugado mucho mejor y con 3 o 4 gol es muy joven creo que este partido es muy importante que tú en principio de temporada ganas especiales en este campo en Valencia muy difícil pero tenemos tres puntos y ahora tenemos muy larga semana para antes del próximo partido por eso te iba a preguntar por la juventud tú estás ya acostumbrado a jugar con muchos chavales jóvenes de la Masía pero hoy precisamente la batuta la llevaba Mar Bernal Barcas a dos, dos chavales de 17 años sí, exacto, creo que si podemos ganar este partido con jugadores jóvenes ellos tienen un gran potencial claro pero a veces en este partido necesitan bien experiencia pero hoy en el campo este jugador es joven han jugado muy bueno muy bueno con balón también con posición y creo que si en la última situación marcamos un poquito mejor podemos ganar con 2 o 3 goles pero en la final más importante que tenemos 3 puntos hablabas, leías el partido diciendo que habéis ido de menos a más, que habéis reaccionado ¿cuál ha sido la clave o crees que ha sido la clave de esa reacción? sí, es muy importante que hemos perdido un gol pero al final de primera parte hemos marcado para 1-1 y es muy importante para el equipo que perdimos en la final ganamos durante el partido sabemos que tenemos que jugar hasta el final pero en los últimos minutos hemos tenido este partido bajo control ya terminó la última, 2 goles para empezar el primer partido ¿te marcas algún objetivo concreto esta temporada, esta liga? sí, siempre mi objetivo es marcar goles que no lo sé cuántos goles a la final de temporada pero es para mí muy importante que como hoy fue el primer partido los goles por confianza y creo que sí, hemos hecho el primer paso en primera jornada pero ahora o la próxima semana tenemos 3 partidos y creo que estos 3 partidos para nosotros son muy importantes y si ganamos 3 partidos creo que podemos hacer 9 puntos en 3 partidos gracias y enhorabuena Robert muchas gracias cuando referente a los insultos los palmeros de Lewandowski a los culés como nosotros que opinamos libremente para el bien de nuestro Barça les digo que tranquilidad tranquilidad primero nosotros lo que queremos es ver a Lewandowski romperla en todos los partidos es decir, que tenemos el mismo objetivo y lo segundo es lo siguiente que Robert Lewandowski tampoco ha hecho el mejor partido del mundo ni del año ha empujado una y ha marcado un penalti y ha fallado una tercera ocasión clarísima que cualquier delantero top metería y faltaría más faltaría más cobrando lo que está cobrando Robert Lewandowski que por cierto es el segundo jugador mejor pagado del mundo a su edad solo por detrás de Cristiano Ronaldo sea cobrando 35 millones de euros al año siendo el mejor jugador pagado de la liga faltaría más que no marcar ayer un gol empujándola y el otro de penalti ahí lo dejo seguimos con la actualidad de nuestro Barça vamos a escuchar ahora lo que dijo Hansi Flick en la primera entrevista nada más terminar el partido contra el Valencia muy importante vamos a escucharlo aquí estamos con Hansi Flick Hansi bienvenido a la liga cómo contentos estás con este primer jugador en el final tres puntos para el principio es muy importante así que puedes ver también no todo fue bueno la segunda half fue mucho mejor que la primera half hemos hecho muchos errores y sí Valencia lo usó muy bien en la primera half solo ganamos un gol así que regresamos al final de la primera half y en la segunda half lo hacemos mucho mejor la segunda parte le ha parecido mucho mejor que la primera creo que empezar ganando es muy importante que ese gol antes del descanso fue importantísimo para estar mucho mejor en el segundo tiempo Robert Lewandowski ha sacado dos gols tenés a Robert Lewandowski en Múnich lo conoces muy bien algunas personas piensan que quizás es demasiado pero cuando la temporada empieza él ha sacado dos gols no él es un jugador absolutamente profesional así que él también investe hoy también en la defensa y esto es importante para nosotros como un equipo tenemos que defender como un equipo y también atacar como un equipo y creo que también cuando jugamos así para él es muy bueno porque hoy ha sacado los gols y él está ahí en esta área donde le gusta jugar le hemos preguntado por Robert Lewandowski que siempre hay un run run si la edad ya le empieza a pesar dice Hansi Flick que es un jugador muy profesional que hoy ha hecho un trabajo defensivo fantástico más allá de los goles y que hemos visto que siempre está en el lugar adecuado la sustitución de Kubarcy fue porque pensaste que podría tener una segunda yellow card sí nos cuidamos de eso y nos trajo a Andreas y fue la decisión sí confirma que la sustitución de Kubarcy ha sido porque tienen cuidado de estas situaciones Kubarcy estaba con una amarilla han puesto a Andreas Christensen y esa fue la razón por el cambio nos ha dicho Hansi Flick que le parece que Valde está bien que está en buenas condiciones físicas y que le van a chequear cuando lleguen a Barcelona pero que no cree que tenga ningún problema grave Hansi Ferran no Hansi Ferran no Pau Víctor no seas desagradecido con el chaval y ahora seamos con el temazo principal bombazo de última hora Nico Williams acaba de reventar al Bilbao con esta auténtica bomba que anuncia con el Barça una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que el deseo de Nico Williams de jugar en el Barça esta temporada sigue intacto como sabemos Nico Williams adorcía al Barça con una videollamada y el crack de Pamplona sigue teniendo el deseo de jugar con su amigo y hermano la Min Jamal esta misma campaña pero ahora viene lo más interesante la misma fuente afirma que la más que probable salida de Ilkay Gundogan y la ficha que va a dejar libre el centrocampista alemán el Barça podría escribir a Nico Williams sin ningún problema ojo que la cosa se está poniendo interesante estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos